Hola amigos del Ojo Curioso, buen día. Bueno, les damos la bienvenida nuevamente. Muchas gracias por acercarse a nuestra institución. Estamos en la guardería maternal Luna Lanad, acá en el barrio Chauvin de la ciudad de Mar del Plata. Y bueno, hoy los queremos invitar a participar de dos actividades quizás diferentes, en dos salas distintas. Tenemos la sala de los minis por un lado y la sala de dos por otro. En la sala de minis vamos a realizar una actividad vinculada a nuestro proyecto, digamos en paralelo a lo que es el proyecto transversal, que tiene que ver con un proyecto de arte, en donde los niños van a tener sus primeras aproximaciones a lo que son las actividades plásticas. Van a poder explorar las diferentes texturas y las diferentes témperas a raíz de toda la parte sensorial, ya sea a través de las manos como también de los pies. Por otro lado, en nuestra sala de dos vamos a encontrarnos con una aproximación a lo que son las efemérides patrias. Nosotros recordamos a nuestros televidentes que en el jardín maternal no se trabajan las efemérides, pero nosotros aproximamos a nuestros pequeños a poder revalorizar estas fechas tan importantes a nuestros próceres y sobre todo a poder reconocer nuestros colores patrios, los que llevan nuestra bandera, nuestra escarapela, nuestra camiseta de fútbol, de nuestra selección. Así que bueno, nosotros consideramos que hubiera sido muy interesante que nuestros peques puedan empezar a acercarse a este tipo de actividades y puedan empezar a conocernos un poquito mejor. En este caso se va a tratar del 9 de julio, haciendo homenaje al día de nuestra independencia. A continuación les dejamos nuestro teléfono de contacto que es 495-5444. Nuestra dirección es San Luis 3304, Esquina Roca, Barrio Chauvin. Recuerden que estamos a su disposición, contamos con vacantes en el turno tarde para este ciclo lectivo 2019 y estamos en nuestra apertura de inscripciones para el ciclo lectivo 2020. Muchas gracias y los esperamos pronto. Para volver a ver esta nota, ingresá a nuestro sitio web elojocurioso.com.ar Guardería Maternal Luna Lanar Donde los más chiquitos de las familias podrán crecer jugando a través de propuestas pedagógicas. Bebés de 45 días a 2 años y medio. Grupos reducidos. San Luis 3304 Teléfono 495-5444 Noticias de la Voluntariado Nolude los más chiquitos de las familias podrán crecer jugando a través de propuestas pedagógicas. Son... Son... Gracias por ver el video.